Las puertas giratorias son el fenómeno mediante el cual un profesional pasa a trabajar del sector público al sector privado y viceversa. Este tránsito se ha incrementado en los últimos años debido a varias razones. Un creciente acercamiento entre ambos sectores, procesos de privatización que empezaron hace varios años, el rol del Estado contratando servicios de empresas privadas o regulando servicios que dan estas empresas. Esta práctica, por todas estas razones, ha aumentado. En principio, no es un problema, no debería generar problemas. Sin embargo, hay suficiente evidencia en nuestro país y en el mundo de los riesgos de corrupción que ésta genera. Un funcionario puede tomar decisiones pensando en que pueda ser contratado por una empresa de su sector al terminar su gestión. O, cuando termina su gestión, puede aprovechar los contactos que hizo en el sector público para gestionar intereses de forma indebida. También, un profesional que estaba en una compañía y pasa al sector público podría tomar decisiones favoreciendo a sus ex empleadores con quienes mantiene vínculos informales. En el Perú, a inicios de este siglo, la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros o la Iniciativa Nacional Anticorrupción, por ejemplo, ya alertaban sobre los riesgos que significaba esta práctica. En diciembre del 2001 se dio una ley de incompatibilidades de la función pública, donde se establecía un periodo de enfriamiento. Es decir, un alto funcionario del Estado peruano no podía ser contratado en una empresa del sector bajo su competencia hasta que pasara un año. Como parte de las normas que se dieron en ese entonces, pareciera que ésta no ha funcionado suficientemente bien. Hay que aprovechar la actual discusión sobre las relaciones entre el presidente Kuczynski y la empresa Odebrecht para poder tomarnos en serio la discusión sobre las puertas giratorias. Si bien el enfriamiento es la respuesta más común y la recomendación más utilizada, ésta tiene que acompañarse por declaraciones de intereses transparentes y efectivas, por una regulación de la gestión de intereses que sirva, por mecanismos de supervisión y control tanto en el sector público como también en el sector privado por parte de los actores corporativos. Gracias por ver el video.